Tele Madrid, una semana especial. Es una semana solidaria a la que les invitamos desde hoy a que se unan, porque vamos a estar hablando en una enfermedad que afecta a millones de españoles, el Alzheimer. Es la semana de apoyo a la Fundación Reina Sofía. Eso es. ¿Y cómo trabaja esa fundación? ¿Qué trabajo hace con los enfermos de Alzheimer? Bueno, pues esta mañana el doctor Jesús Sánchez Martos no estará aquí con nosotros. Se ha ido hasta allí, hasta esa Fundación Reina Sofía, para enseñarnos cómo se trabaja allí. Buenos días, Jesús. Madrid, Madrid... Bueno, la verdad es que no se me da a mí nada bien esto, Pepe. No se me da nada bien esto. Yo me la sé también, me la sé, me la sé, me la sé. Bueno, estoy con la coordinadora de la unidad. Muy buenos días a todos. Salud al día. Nos hemos salido. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en el Centro de Investigación Reina Sofía y además en la parte asistencial, la parte fundamental. Pepe, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Te sabes la canción, seguro? Sí, sí, vamos. Bueno, pues no te voy a oír yo cantar, ¿eh? No hay que cantar. Voy a meterme un poquito, voy a molestarles un poquito por aquí. Bueno, estoy con un compañero que me busca uno de los muñecos. Bueno, así, sí, así para que lo vean bien. Ah, estamos aquí. Porque tenemos que dar alegría. Semana de solidaridad, la Semana de Solidaridad de Telemadrid frente al Alzheimer, año de investigación de Alzheimer. A mí me gustaría que siguiera escuchando esa música porque voy a meterme aquí por aquí para que me cuente un poquito. De fondo dejamos la música porque quiero bailar además yo, precisamente, pues contigo, Guadalupe. Bueno. Bueno, la terapia, la terapia de ocupación. Guadalupe, ¿qué estás haciendo realmente? Pues estamos haciendo una sesión de musicoterapia. Un poco, pues, por medio de la música, evocar un poco recuerdos, situarles en el lugar donde están, hablando de canciones, pues, de Madrid, luego hablaremos de canciones de flores, de un poco de simulación del lenguaje a través de la música, que es un elemento que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo disfruta y que no se les olvida además. Bueno, no se les olvida porque además, Pepita, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cuál? ¿Esta canción que está sonando, cómo se llama? Madrid. En España en que nací. En que nací, genial, le da gusto. María, que usted sí que sabe, genial, ¿no, María? Ven, a ver. Madrid, 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 que el mundo te acepte desde aquí. Bueno, ¿y sería capaz de bailarla conmigo? No. ¿Cómo que no? Vamos a bailarla. Es que no tengo los pies para bailar. No, seguro, yo tampoco. Vamos a intentarlo, ¿le parece? Es que no bailo. Nada, Guadalupe, pues te ha tocado a ti. Te ha tocado a ti, pero yo tengo que bailar, tengo que despedirme bailando. Ven para acá. Luego nos vemos, nos vamos a ver fuera de aquí de la musicoterapia. Nos vamos a ver en la calle, en el huerto. Bueno, hacen unos trabajos maravillosos aquí en la Fundación Reina Sofía. Venga, a bailar, Guadalupe, me tienes que enseñar. Yo no sé, pero tú me enseñas cosas aquí en micro y les digo, hasta luego. Adiós. Hay que arrimarse más, Guadalupe, pero bueno, vamos a ver. Que tenemos que estar en la loseta, dicen, por aquí. Pero no tenemos loseta. Quieto en la loseta. Bueno, pues luego. Bueno, pues luego.